Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlob.tk, como os prometí ayer, hoy vamos a jugar este draft de Dominaria Unida, primer draft que voy a jugar, no me sé bien las cartas, ya sabéis que aquí inviertes cuánto eran 1500 gemas y si consigues 7 victorias antes que 3 derrotas, te llevarás 2200 gemas y 6 sobres, bueno, aquí podéis ver las diferentes recompensas en función del número de victorias que alcances, el tope son 3 derrotas, como podéis ver aquí, ¿vale? Y bueno, pues todo lo que consigas antes de las 3 derrotas, vamos allá, estoy súper nervioso porque sé que la voy a liar muchísimo que no me sé las cartas, vamos a intentar hacerlo con lógica y con tranquilidad, vamos a apostar por la rara que nos salga en el primer sobre y bueno, si no veo un cambio de color muy destacado, intentaré seguir esa misma combinación de colores de la rara que me abra o de los primeros sobres, ¿no? Bueno, pues para empezar, la primera rara que nos abrimos es una mítica, duplimancia, vesubana, siempre que nances un hechizo que solo haga objetivo a un artefacto o criatura que controlas, creas una ficha que es una copia de ese artefacto o criatura, excepto que no es legendaria. Creo que la carta es bastante buena si tienes forma de hacer objetivo a tus criaturas y creo que podría ser el pick, aunque no sea la mejor carta del mundo, aunque no sea la mejor carta del mundo, como os digo, la verdad es que el resto de poco comunes, las infrecuentes, no son súper destacables tampoco. Esta está relacionada con cementerio, esta con artefactos, esta no está mal del todo tampoco por la habilidad de coste 5, ¿no? Pero ya veis que tampoco es el mejor sobre del mundo. En cuanto a las comunes, quizás descarga de rayos podría ser la más interesante, ¿no? Por 2 a 0, 3 años está bien. Y el grifo no está mal. Voy a dejar seleccionado la duplimancia, vesubana, que yo creo que es la carta que vamos a elegir. Intentaremos buscar alguna carta extra, lógicamente si metes esto en tu mazo es para llevar cartas que hagan objetivo a tus criaturas, así que ya veremos cómo lo hacemos. Pero la verdad es que no es el primer mejor sobre del mundo que hayamos podido ver. Otra rara, por cierto, segundo sobre con adelanto, el cambio de fase de Zelfir. Otro primer objetivo que nos atira sale de fase y no puede entrar en fase mientras controles el cambio de fase de Zelfir y luego destruye todas las criaturas. Por cada criatura destruida de esta manera, su controlador crea una ficha de criatura pirexiana negra 2-2. ¡Wow! No me parece mala del todo, es un efecto ira de dios o ganas tiempo contra criaturas del rival o es una ira de dios, tal cual. De hecho, puedes hacer que entre directamente en el punto 3. No me parece mala del todo. Tenemos por aquí el contrahechizo, tenemos por aquí la hidromante élfica que tiene estímulo 4, que es muy caro. Pues bueno, tampoco veo ninguna razón para cambiar. Mira, esta carta sí que nos interesaría surgir del mar, funciona muy bien con la duplimancia. Al final la vamos a liar bastante. ¿Veis? Por cierto, hay un bug. ¿Veis? La carta que estoy seleccionando aparece aquí como seleccionada. Cuando la que hemos seleccionado antes era la duplimancia, como acabáis de ver, ¿verdad? Venga, vamos a elegir el cambio de fase de Zelfir y ya veremos qué hacemos con esta carta. Al fin y al cabo es una ira de dios. Las iras de dios siempre son buenas. Vale, que tenemos por aquí el señor de la horda de Rundbel, el trasgo más uno, más uno de otros trasgos. Siempre que mora un trasgo, si es la carta del top del mazo, la puedes jugar hasta el final de tu próximo turno. Es muy buena carta. Pero claro, no en limitado, efectivamente. Estaba valorando el tema de meter color negro. Quizás el verde combinado con el azul no vaya mal del todo. Estoy leyéndome las cartas porque, como ya sabéis, no me sirven los nombres. Por 5-1-4-5, reclutar difícil de bloquear. Puede que no esté mal, pero ¿sabéis una cosa? ¿Para qué salirnos del azul si tenemos una carta tan buena como Vigía, talas, María Calas, ¿no? Aquí la llamamos en el canal. Bastante buena. Cuando mueres robas una... Bueno, miras tres cartas, ¿no? No, miras dos y te pones una en la mano. Está bastante bien de esas dos. Yo diría que es quizás, en este momento, la mejor carta del sobre, de todas las que hay aquí. Después de la tierra, las tierras son muy valiosas porque dan dos tipos de tierra y, como ya sabéis, hay muchas cartas que se aprovechan de los tipos de tierra. Bueno, me voy a conformar con María Calas, que no está nada mal tampoco. Y por aquí, de momento, seguimos con tres cartas azules, como ya veis. Vale. Vale. La riqueza de leyendas no está mal, pero no creo que valga para limitado. Hace falta un mazo demasiado específico y quizás... Bueno, vamos a ver qué tenemos por aquí. Esto está bugueado. Realmente hay dos encantamientos, de hecho, distintos. La monstruosidad fundilla no me parece mala del todo. Este bicho no me parece mala del todo, pero es que yo creo que vamos a jugar muy pocos colores. Me está dando la sensación. Vale, pues este sobre no lo veo demasiado bueno o demasiado claro para la estrategia que estamos siguiendo. Quizás la monstruosidad fundida pueda ser una de las mejores opciones. Y si no, quizás el impulso. Podemos seguir con el color azul y elegir un impulso, que es una buena opción, ¿no? No veo que hay la monstruosidad fundida que puede ganar partidas si al final decidimos llevar rojo para acompañar. Hombre, investigación de combate de pick número 5. Es llamativo porque esta carta es realmente muy buena y, de hecho, en el mazo que nos estamos montando puede funcionar muy bien. Tenemos también por aquí el Geyser Toleriano, que es muy buena carta también. Podríamos picarla sin ningún tipo de duda. Y de momento, habremos elegido la monstruosidad fundida, pero la voy a dejar aquí en el banquillo porque mi plan no es jugar... O sea, no tengo un plan todavía, lógicamente. Pero mi plan no es jugar rojo de segundo color. No veo ninguna claridad. Quizás el blanco Geyser Toleriano. No, pero investigación de combate. Si conseguimos alguna criatura voladora... Bueno, ya tenemos una criatura voladora. Alguna más. Esta investigación de combate. Y si podemos proteger, va a funcionar bastante bien. Y, por cierto, combina con la duplimancia que hemos visto antes, ¿no? Porque no recuerdo el texto y no puedo verlo ahora porque está bugueado y no aparece la carta. Pero creo que decía hacer objetivo, ¿no? En general. Mira, no escobas de coilos. Si no hay ninguna carta aquí que me guste para el mazo, esta me gusta. Al final sí vamos a llevar rojo, ¿eh? Otra monstruosidad. Yo diría... Hombre, quizás aquí la mejor carta... Viendo un poquito la temática roja que estamos eligiendo. Estos azul cuesta cinco. Se puede jugar de segundo turno o de quinto y en los dos casos parece bastante buena. Piqueré a escobas de coilos, ¿eh? Pero esta carta es jugable para nuestro mazo. ¿Qué tenemos por aquí? El quitacartas, el dopador con estímulo rojo, negar. No sé yo si negar es una de las cartas que quiero llevar en el mazo. Y, bueno, pues ninguna otra carta que parezca que vayamos a jugar. Mira, vamos a elegir el tributo a Urborg porque podemos hacer Grixis azul, rojo, negro o incluso podemos simplemente hacer azul, negro. Ya iremos viendo en función de cómo evoluciona el draft. Esta carta es que no me gusta demasiado, no me parece... No me parece demasiado. Bueno, vamos a coger el tributo a Urborg, que me parece muy raro de pick número siete, un removal tan bueno como este, ¿no? ¿No os llama la atención? Yo creo que sí. Vale, reanimate, Urg, vale, estímulo blanco, bueno... Este robacartas... Este robacartas no está mal, es un instantáneo, robas dos, al fin y al cabo. Y como siempre vas a tener al menos dos tipos de tierra básica, normalmente, pues bueno, miras dos, robas dos. O sea, realmente es lo mínimo, ¿no? 4 a 4 al alcance por 4 pero está bien. El muro también está muy bien y esto también está bien. Pero bueno, vamos a elegir la carta negra y ya iremos viendo al final si nos decantamos por azul, rojo, azul, negro o incluso los tres colores, como os comentaba antes. Me parece muy lenta esta carta. Ah, bueno, este es el sobre que abrimos en su momento. Hacer Pueblo me parece que es muy buena carta en este formato. No sé si por 2 un 3-2 que hace perder dos vías en limitado es realmente relevante. Vamos a picar esto y ya iremos viendo el tema, como digo, del segundo cron. Contra hechizo no es mala idea. Negar... La protección. Surgir del mar. Esto está bien, me gusta. Además combina con la duplimancia que hemos seleccionado antes, que no podemos ver porque se ha bugueado y aparecen dos. Cambio de fase de Zalfir cuando realmente hay una duplimancia y un cambio de fase de Zalfir. No veo malo el counter del todo, ¿eh? Para el mazo que estamos montando, que va a ser... Pues no sé qué va a ser, la verdad. Una cosa bastante rara. Por 4-1-2-5 que pagando 3 adivina 1. Esta carta no es mala del todo, ¿eh? Lo vamos a seleccionar y ya digo, no me parece una carta injugable, aguanta, bloquea bien y luego además tiene una pequeña habilidad extra que podemos llegar a utilizar. No vamos a jugar ninguna de estas cartas. Estaba al banquillo sin frecuente, así que mejor así llena un poquito más la bóveda. Bueno, por 2-1-2-2 rellena la curva y tiene una buena habilidad. Hay unos cuantos artefactos en este formato, así que hace su trabajo. Vale, venga, segundo sobre. Vale. Bien, pacificador ungido. Qué pena que sea blanco, por 3-1-3-3, vigilancia. Ah, vale, es el de mirar la mano, eleva el coste de una carta que tú nombres y cuesta dos más activar las habilidades. No es la mejor carta del mundo para el imitado, pero no me parece mala del todo. A ver qué tenemos por aquí. A Rona, con instantáneos o conjuntos hace denar vida. Y la posguarda es el cementerio. Aquí, en este sobre tenemos aquí el removal, rojo. Tenemos el terror tolariano en azul, que no es malo del todo. Blanco, bueno, rojo, negro. No sé si pillar directamente la rara. No es que sea un rare pick, no es que esté aquí intentando rentar el draft. Aquí otra carta con blanco bastante interesante. Picaría el terror tolariano, pero prefiero no dejar pasar una rara. Ahora, aunque no vayamos a ir a blanco de momento, parece, bueno, tenemos dos cartas negras, tenemos cuatro cartas rojas y seis azules. Voy a picar la carta blanca porque parece bastante buena. Y luego ya iremos viendo. Quién sabe si ahora empiezan a salir cartas buenas blancas y cambiamos de color, ¿no? Por ejemplo, esta de aquí. A ver, la carta roja, ¿cuál es? Ah, la tormenta de fuego temporal. Es otra ira de dios. Y encima vamos con azul y a lo mejor con blanco. O sea, otro efecto de ira de dios. Tenemos ya varios efectos ira de dios en nuestro mazo. Los efectos ira de dios siempre son muy buenos. Hace cinco daños a cada criatura, a cada planeswalker. Puedes jugar en torno a esto. E incluso puedes salvar criaturas y planeswalkers tuyos. Creo que es el pick. Azul, rojo. Blanco no creo que vayamos a elegir por esta carta, ¿eh? Y negro sí podemos meter un tercer color sin ningún tipo de problema, ¿eh? En este formato se puede meter un tercer color. No he mirado mucho más que la rara porque sinceramente encajaba muy bien en lo que teníamos, ¿no? Vale, portal Frank no es malo porque cuenta como tipo de tierra básica, ¿de acuerdo? No es mala rara. El cíclope en lanzador. No me lo había planteado como una posibilidad, pero no está mal del todo. Ojo, pixi ilusionista nos funcionaría, más o menos. Qué pena que el estímulo sea verde. Esparcir la esencia es bueno, pero puede que dé la vuelta. Otro removal que está bien, pero puede que dé la vuelta. Vale, aquí en este sobre hay un montón de cartas interesantes. Podríamos meter negro gracias al portal Frank, así que va a ser la rara que voy a picar. Al final vamos a ir a tres colores, azul, rojo y negro. Y con este portal Frank elegimos la tierra que nos falte y ya está. Eso sí, vamos a pagar unas pocas vidas. Pero, bueno, no me parece mala tierra, incluso en limitado. Bien, tenemos una segunda curiosidad. Investigación de combate la han llamado. Yo creo que ya está claro, ¿no? Azul, rojo, negro parece bastante razonable. Razonable. El blanco se va a quedar fuera, lógicamente. Esta carta no está mal del todo. Me refiero al insecto este. Y, bueno, pues del resto de tierras... O sea, del resto la tierra no nos interesa demasiado, quería decir. En el verde hay cartas muy buenas, como la jardinera está bien. ¿Qué hacemos? Tenemos que coger otra vez... No es malo este muro, pero vamos a elegir una segunda investigación de combate y a ver a dónde nos lleva. El clamor furioso, teniendo en cuenta que tenemos lo de la tierra esa, de la duplimancia, podría ser también interesante. Aquí tenemos los regalos no entregados verdes. Al final blanco no vamos a llevar. Esta carta creo que es suficientemente buena, incluso sin blanco. No veo ninguna carta realmente. Bueno, el 4-3-4 arrollar recluta este. No está mal reclutar, está bien. El impulso no está mal del todo. No estoy buscando cartas que hagan objetivo a mis criaturas, sino al final la duplimancia quizás se va fuera. Creo que esto incluso sin ganar las vidas es decente. O sea, por 3 devolves a la mano una criatura y además robas carta. Creo que es suficientemente buena para llevarla incluso sin blanco. Así que ahí está picada, ¿vale? Solamente para legendarios. Y no creo que vayamos a tener muchas legendarias, la verdad. No me gusta mucho este bicho. Toque mortal e indestructible. No es mal truco, no es mal truco. Más 2-2 me gusta. Y además estamos jugando rojo, así que no hay mucho problema para ello, ¿no? Vale, creo que es un truco suficientemente bueno. Además incluso puedes hacer objetivo a una de tus criaturas para que pegue más. Y eso funciona. La duplimancia creo que se va a quedar fuera porque es muy difícil conseguir hechizos como los que necesitamos, ¿no? Ey! Iracundo pirexiano siempre va a funcionar, sobre todo si al final damos a 3 colores. No me parece tan bueno el boar este. Sí, robas, descartas, tal. O sea, robar, descartar es muy bueno, lógicamente. Pero me voy a quedar con el irlocundo pirexiano. Porque es simple ventaja de cartas. Lo juegas y ya tienes ventaja de cartas automática, ¿no? ¡Madre mía! A ver, lo he picado no sé muy bien por qué. Lo he picado automáticamente porque es raro. Y no voy a jugar ninguna de estas cartas. Ni la mano de mar... Nada, no voy a jugar ninguna otra carta. De tener el impetu sería interesante, pero quizás es más para mazos más agresivos, ¿no? El nuestro es muy de control. Así que Urza reúna a los titanes. Rare pic, ¿vale? Os lo reconozco, esto ha sido un rare pic. ¿Qué tenemos por aquí? Azul, negro, negro. Esta es la que me he visto antes. Rona, ¿vale? Atrocidad valduviana. Como veis, no me sé las cartas todavía. No me parece la bomba, pero tampoco es nada mala, ¿eh? No sé ni cuántas criaturas llevamos seleccionadas. ¿Cómo vamos de criaturas? Seis criaturas. De todas maneras, este mazo es muy raro porque es muy de control. Así que no me preocupa demasiado. El típico entusiasmo. Creo que por dos son dos. ¿Cómo vamos de curva de mana? Criaturas de coste dos. Bueno, tenemos dos. Bueno, pues al final picamos eso. La pixi. Voy a pillar la pixi porque vuela y tenemos un par de curiosidades. No vamos a tener el estímulo verde. Bueno, no es imposible que tengamos estímulo verde porque tenemos portal Fran. Pero creo que pixi con doble investigación de combate puede que funcione. E incluso ya se me apuras hasta el enjambre de moscas de combate que no es mala de corta del todo para hacer un bloqueo y matar alguna criatura del rival. ¿Vale? Espero no tener muchos problemas con el tema del mana. Vamos, si habéis llegado a este punto. Vamos a pillar el impulso. Para buscar la tierra que necesitemos. Me parece a mí que va a haber que recortar bastantes cartas de este mazo después. ¿Y qué tenemos por aquí? La crueldad de X. ¿Cómo no vas a...? O sea, no sé si... Es que estamos yendo a tres colores. No sé si es demasiado exagerado. Pero fijaos esta carta. El ponente objetivo en vuestro humano. Tú eliges de ahí una carta de criatura de Prince Walker. Ese jugador la descarta. Luego, segundo capítulo. Lo buscas una carta y la pones en mano. Pierdes tres vidas. Pero luego pones directamente en juego. O sea, hace un reanimate del cementerio al juego. Tenemos aquí una carta azul roja que está bien para un mazo de instantáneos y conjuros. Pero no parece que sea nuestro caso. Pues no sé. Tenemos un mazo bastante raro. Tenemos de criatura grande la monstruosidad fundida. Para ponerla en el cementerio de alguna manera. O conseguir que vaya al cementerio. Bueno, no sé. Vale. Ya tenemos otra carta decente. Muchos, muchos dobles colores creo que llevamos aquí. El profanador del instinto. Por cuatro es un 4-4 daño a primero. Es que solo con eso ya merece la pena jugarlo. Luego además hace que los hechizos rojos los puedas jugar por un rojo menos pagando dos vidas. Y luego siempre que haces un permanente rojo hace un punto de daño a cualquier objetivo. Creo que es suficientemente bueno. Vamos a seguir con tres colores. La verdad es que el rojo quizás sea el color más flojo de todos los que tenemos. Luego tenemos aquí la gomos mano del odio que es muy buena. La micromante no me parece mala. ¿Llevamos algún instantáneo? Sí, tenemos algún instantáneo de coste 1. Pero solamente 1. Bueno, no es mala pero en este mazo no creo que encaje. Esto para buscar tierras. Luego más adelante lo intentamos picar. Vale. No voy a jugar Yoda. Vale. Lógicamente. Pero va a ser el rare pick. Madre mía. Me estoy haciendo muchos rare picks porque este draft también. O sea, una cosa. Los drafts y los mazos cerrados que juguéis en estos días de lanzamiento de la nueva colección. En parte son para completar vuestra colección. Y aquí debo reconocer que debería seleccionar esta carta. Tablilla inscrita. Yo creo que debería ser la carta a seleccionar de todas estas. Sí, ninguna más jugaría. Pero es una mítica muy importante que necesito y que quiero las 4 ya. Así que la voy a picar y ya dará la vuelta a esa tablilla. No voy a dar más de una tablilla. Ya hemos visto pasar varias, ¿no? Vale. Por aquí sí que hay una carta. Uy, esta es muy buena. Pero no tenemos blanco y no vamos a forzar otro color más. Quizás la más interesante, la amplificadora Gitu. El trasgos al picador no está mal. Por razones sobre todo de curva de mana. Aunque bueno, yo creo que ya tenemos unos cuantos costes 2 suficientes. Si costes 1, tenemos un buen comienzo de partida, yo creo, para los primeros turnos. Y luego una buena continuidad. Ya veremos qué hacemos con todas estas cartas que hemos ido picando. De hecho, creo que llevamos demasiadas cartas, ¿no? 25 cartas. Una de ellas tierra. Nos sobran cartas ya en el mazo. Bueno, ahora iremos viendo. Vale. Terror tolariano. ¿Cuántos instantáneos y conjuros tenemos para jugar ese terror tolariano? Instantáneos 5, conjuros 3. Creo que es suficiente razón para picar el terror tolariano. Y así tienen un par de monstruos grandes con los que poder ganar la partida. Un 5-5. A ver, tampoco es una bomba. Tenemos ya dos amplificadoras Gitu. Un terror tolariano creo que es mejor que la segunda amplificadora Gitu. No me gusta mucho el de estrizar para limitado. Tenemos ya otros removals, creo, más correctos que este. Y listo. Vale, nos sale por aquí la sanguijuela hasta un poco asquerosilla. No creo que sea especialmente buena. El destruir el mal. Qué pena que al final no vayamos a ir a blanco. Esto solamente para instantáneos y conjuros. Este no está mal del todo, ¿no? Verde, blanco. Rojo, verde. Qué pena que no nos interese ninguno. Vamos a picar la criatura de coste 5, aunque no sé. ¿O el removal? No, el removal ya tenemos bastante. Si es que tenemos un montón, pero un montón de removal masivo a lo que lo pienso. ¿Qué tenemos por aquí? Negro, verde y blanco. Nada. Es que he visto una rara y ya quería pillarla, claro. No nos interesa en absoluto. La micromante no nos interesa. Vale, voy a picar la rara. Voy a hacer rare pick otra vez porque si acaso el pirotorbellino lo jugaríamos. Pero es que llevo ya demasiado removal. Ni siquiera haría hueco. Es que es un coste 5 al final. Es el típico remodel de coste 5 que si tienes opciones mejores acaba quedándose fuera. Ya tenemos robacartas. ¿Eh? ¿Cómo? Nos acaba de llegar un tributo de Urborg de pick número 8. Dámelo. Vale. Prefiero mucho más. Prefiero por encima de un tributo de Urborg que el remodel de coste 5. Ahí sí que no hay duda. Tierra azul blanca. No creo que vayamos a jugar esto, la verdad. De tener el impetu la voladora no me llama tampoco demasiado la atención. No sé si le vamos a hacer hueco al final. Es que tenemos tantísimo removal que yo creo... Mira la tablilla. ¿Veis cómo sabía que iba a dar la vuelta? Lo vamos a picar yo creo que por encima del bicho. Llevamos ya 14 criaturas. Creo que es un mazo al final bastante compensado. Vamos a picar la tablilla inscrita para que nos ayude un poquito con el tema de las tierras. Es que fijaos, tenemos un montón de dobles costes. Rojos, negros. Va a ser problemático este mazo en cuanto a base de mana. Esta carta, como digo, me gusta. Llevamos ya una. No creo que vayamos a llevar más de una de base. Otra carta que vamos a dejar en el banquillo porque es más para mazos más agresivos, más rápidos. Esto es posible que se haga hueco dentro del mazo. Ahora lo veremos. Y a las rotas. Último pick. Creo que tenemos un draft con unas cartas bastante interesantes. He dado muchos tumbos, yo creo, picando alguna random por ahí. He dado muchos tumbos, yo creo que de muchas maneras. Veis, aquí está la duplimancia que me la ha dejado fuera del mazo. Y de hecho se va a quedar fuera del mazo. Fue nuestro first pack, first pick. Se va a quedar fuera. Se va a quedar fuera del mazo porque no veo hueco. Es muy raro porque estoy creando el mazo de draft, pero me pone crear todo. Como que me deja crear las raras que me faltan. Es un poco extraño. Vale, vamos a ver. A ver si se desbuguea esto porque estoy clicando, como podéis ver. Y no sube. O sea, está bugueado. No me lo puedo creer. Vale, mazo de 48 cartas. 6 y... Tierras, tierras, tierras. A lo mejor algún día llegará el momento en el cual cambie de lugar la cámara para siempre y la ponga ahí arriba a la izquierda. Veamos. Tierras, 6 y 5, 11. 16 y el portal. Pues está bugueado, ¿eh? Está bugueado, como veis, y no me deja. 17 tierras. ¿Es un mazo de 17 tierras? Sí, porque tenemos la tablilla. Vale, creo que un terror tolariano de estos y una monstruosidad fundida para tener finisher hacen falta. El removal masivo es obligatorio. La batidora de Meria. La crueldad de Geeks creo que es buena. Se puede ir la batidora de Meria. Vamos a apostar por criaturas como esta, que es bastante más potente. Y estas dos, que también son un poquito más potentes. No me parecía mal a la otra, pero bueno, yendo a 3 tierras, esta carta me parece muy buena. Cambio de fase de Zalfir. Aparecen dos copias. ¿Veis que ponía dos? He clicado, he quitado una, pero solo tenía una. Estaba confundida con la duplimancia. La duplimancia no la vamos a meter porque no tenemos hechizos. Bueno, sí tenemos alguno que haga un objetivo a un único artefacto de criaturas. Sí que es cierto que tenemos un par de hechizos. Tenemos las dos investigaciones de combate, pero no es razón suficiente para jugar la duplimancia, que podría haber molado mucho. Para construir esta carta, pues ya la jugaremos, ¿no? Vale, obviamente, la tortuga poza de marea no es nada destacable. Vamos a hacerle el vacío ahí. Este bicho igual. También es un poco de relleno y como estamos jugando un mazo más de control que otra cosa y hay que hacer hueco, nos sobran todavía 4 cartas, robacartas. Lo queremos, no estoy muy seguro, porque pide pagar dos vidas y nos pide por lo... ¿Se ha ido la tierra? La he quitado sin querer. Vale, ahí está. 17 tierras, correcto. No sé si la investigación... A ver, he metido mucha morralla, ¿eh? De todas maneras. Triple amplificador a Gitu. Bueno, que no está mal. ¿Cuántos instantáneos y conjuros llevamos? 6 y 3, 9. 9 instantáneos y conjuros. Quizás podríamos quitar el trituracero ya de Imaia. Voy a quitar este robacartas. Es que tenemos muchas formas de robar cartas. El impulso lo vamos a dejar. Claro que si lo que nos falta es el color azul no vamos a poder jugar dicho impulso. Eso es una de las cosas que me tira un poquito para atrás. Y fijaos que al final el juego nos mete 6 montañas cuando vamos a hacer lo contrario. Vamos a meter... No me deja cambiar el número de montañas, ¿eh? Como veis me está dando problemas tipo 6 islas. No me está dejando quitar las montañas. Voy a salir y volver a entrar. A ver si me deja cambiarlas ahora. Ahora sí. Me deja subir esto. Ahora. Tendría que haber salido entrado hace un rato. Vale. Vamos a dejarlo en 6 y 6 las 5 montañas. Y vamos a dejar el impulso por la manipulación de biblioteca que nos puede ayudar a buscar la tierra que necesitemos. Esta carta se va fuera. Aunque es rara, no la queríamos jugar. Creo que dos tributos a Urborg están bien. Es un buen mazo de instantáneos y conjuros. Ah, vale. Esta criaturilla la veo un poco mediocre. Llevamos pocas criaturas. Tampoco es tan importante. Y hacer polvo. ¿Hasta qué punto esta carta es interesante? Destruye muros. Destruye artefactos. Y hace un punto de daño a cada criatura que controla a los oponentes. Es que hacer un daño a cada criatura que controla a los oponentes parece bastante bueno. Y si no veo otra cosa mejor, la vamos a quitar. También podemos quitar una de las amplificadoras Gitu. Es que me gusta bastante este hacer polvo. Quiero llevar uno de seguridad. Vale, pues ya está el mazo montado. ¿Esto vale para algo este mazo, creéis? ¿Esta carta es buena? Es que a ver... Creo que esta carta es muy buena. No sé, o sea, no sé cómo la vamos a utilizar. O sea, no sé qué cartas... O sea, si hago el primer capítulo y el segundo capítulo, no sé qué exiliar. Y si hago el tercero, no sé hasta qué punto nos va a dar ventaja o desventaja en la partida. Es que es una carta un poco loca, pero vamos a probarla. Vea, vamos a probarlo. Vamos a jugar este mazo. Ya lo tenemos. Llevamos 40 cartas. Llevamos 40 cartas. Llevamos las tierras que necesitamos. 6, 5, 5. Yo creo que sí. Quizás se podría quitar un pantano. Es que llevamos la crueldad de Geeks. Una carta muy poderosa. No tenemos una buena base de mana. La base de mana es muy regulera. No me gusta la base de mana que tenemos. Pero venga, va. Deseadme suerte. La vamos a necesitar. Y llevamos dos investigaciones compulsivas de esas. Que no sé yo si son tan buenas realmente. Venga, va. Lo que sea. Creo que el primer draft lo he intentado, pero no hemos sacado un buen mazo. Creo que me ha quedado un poco engendro. Me he dejado llevar mucho por las raras. Madre mía. 4 islas. 4 islas. Y 2 cartas azules y una con un color rojo. Me la voy a quedar. Me la voy a quedar con 4 islas. Llevamos 6 islas y nos han salido 4. Doble rojo. Bueno, pero vamos a robar con esto. Vamos a ganar tiempo con esto. No se ve bien la pantalla. Es como que... Ahora se ha vuelto a ajustar. Se ha ajustado. Vale, perdonadme por los problemas de pantalla. Vale. El 2-1 que gana imbloqueable cuando juega un instantáneo en conjuro. 2-1 vigilancia por 2. Es una azul-verde. Y nos juega... A ver, de momento no son demasiado peligrosas las criaturas que nos está jugando el rival. Lo cual me deja un pelín tranquilo. Vamos a robar. Vale. O sea, necesitamos robar. Creo... Creo que le vamos a subir eso a la mano. Que es lo que más pega. Y nos robamos la pixi. La pixi ilusionista. En algún momento... Supongo que acabaremos robando algún otro color, ¿no? O algo que no sean islas. Vale. Ya tenemos un segundo color. Vale. ¿Es un poco pronto para hacer esto? Es que si no, desaprovechamos todo el maná, ¿no? Para hacer la pixi. Vale. Pero esto... ¿Y ahora qué? ¿Lo hacemos ahora? Muy pronto. Hombre, pero lo podemos hacer... Voy a hacerlo, ¿sabéis por qué? Porque vamos a quitarnos del medio. En el capítulo 1. Vamos a quitarnos del medio el 2-5. Que además tiene reclutar. Puede hacer mucho daño. Bueno, puede hacer mucho daño no. Porque para reclutar tienes que girar una criatura que no tenga Mario de invocación. Y la única criatura sin Mario de invocación que tienes los cambia... El cambio de maneras de los bolse. Que es para sacar maná. Entonces, vamos a ganar un poquito de tiempo con esto. Y si juega una criatura realmente grande, realmente peligrosa, la destruimos. Se convierte en un 2-2, digamos, ¿no? Así que no me parece una mala opción del todo, ¿no? Para ganar tiempo. ¿Qué hace la fundación del tercer camino? ¿Veis? No me gusta poner la cámara en la parte izquierda porque me gusta ampliar las cartas de esta manera. Ah, vale. Puedes lanzar un hechizo en escenario de conjuro con valor de maná de 1 o 2 desde tu mano sin pagar su coste de maná. Pero ha empezado por el capítulo 2. Ahora elegimos otra criatura que vamos a sacar de fase, que va a ser la otra. Aunque es permanente, podríamos haber sacado el otro. ¡Uy! Maná rojo. Pues ya tenemos los tres colores, entonces, que necesitábamos. Y podemos jugar criatura o no. Si jugamos criatura nos la va a matar y se va a convertir en un 2-2. Así que realmente no tiene mucho sentido jugar criatura. Vamos a dar turno. Vale. El tercer capítulo de esto, exigir una carta en esta manera con tu copera. La verdad es que no le ha salido muy útil la fundación del tercer camino a nuestro rival, que no la ha usado para nada. O sea, la jugó el turno anterior. Nos molió cuatro cartas y no consiguió nada. Vale. Vuelven sus criaturas al comienzo de su turno. Y ahora nosotros ya podemos jugar las nuestras. Tenemos 6 de maná, pero no tenemos fuerza en mesa, así que no podemos jugar esto. Lo que sí podemos hacer es jugar un montón de criaturas. Simplemente hemos ganado tiempo y si el rival hubiese podido jugar alguna criatura grande, se la ha guardado en mano precisamente para evitar que se la matásemos. Ese era el plan. No ha salido mal del todo. Siguiente turno, monstruosidad fundida. Y ojo, os recuerdo que tenemos todavía la tormenta de fuego temporal que podemos estimular una vez al menos. De modo que podemos matar la mayoría de las criaturas de la mesa salvando una de las nuestras, ¿no? ¡Oh! Nos ha echado el counter. Desprecia de Ertai al 1-1 vuela. ¡Qué bien, la verdad! Muy buena esta carta, realmente yo creo que es muy buena. Vale, tenemos amplificador a Gitu para subirle esto a la mano. Y él nos puede atacar de 2 perfectamente y nosotros no podemos bloquear. No bloqueamos. ¿Qué hacemos? Hacemos tormenta 4 y 2-6. Nos falta un maná para hacer bien la tor- ¡Uy, qué top deck! Vaya top deck. Vaya top deck. Vaya top deck. Este roba cartas aquí en este momento. La tablilla. Pero lo que vamos a hacer es subir el 5-4 a la mano con esto. Amplificador a Gitu. El 5-4 a la mano. Ganamos tiempo. Y si robamos tierra el siguiente turno podemos hacer tormenta de fuego temporal, matar todas sus criaturas y salvar la pixie ilusionista. ¡Uf! 5-5 rebatir. Vale, nos vamos a esperar a que juegue también la sierpe del fogar esta. Nos comemos el ataque. Y ya haremos la tormenta de fuego al siguiente turno. Vale, es el turno de la tablilla yo creo. Vamos a robar primero, obviamente. Nadie se va a esperar que tenga la tormenta de fuego temporal esta. Así que vamos a hacer la crueldad de Geeks. El capítulo 1. Le vamos a quitar de la mano. A ver, si no le quito la criatura grande, él se va a... Un negar. ¡Guau! Le va a quitar el imaginario inquietante para que juegue lo otro. 4-2-6. Y con un poquito de suerte que no le llegue el mana para tirar el negar. Uy, ese negar nos puede crujir porque nos puede contrarrestar la tormenta. De hecho, para siempre nos la puede contrarrestar. Si juega tierra... Puede jugar tierra el bicho gordo y el negar. Esperemos que no. Vale, no hay negar. Pon una carta en el top. Va a volver a atacar, supongo. Y yo creo que aquí vamos a bloquear. Vamos a tirar la ira. Y vamos a barrer mesa. Y posiblemente la tablilla la vamos a ciclar. Tenemos 4-3-7. Podemos quiquear. Espérate. Cuesta 2-6. Digo, a ver si la estoy liando. Vale, bloqueamos. Por tanto, ya sabe si es un jugador mínimamente... experimentado, sabe que viene un efecto ira de Dios. Y le vamos a dejar con un 5-4 vigilancia arroya. Pero bueno, nosotros jugaremos nuestro 5-5 arroya para poder bloquearlo. O vete a saber qué más. Prefiero... ¿Me deja enviar cero? Ah, te obliga. Pues el mana rojo que no tenemos. Te obliga, te obliga. La tablilla no la había leído todavía bien. Pon una carta de tierra entre ellas. Es obligatorio, ¿no? Podemos poner en nuestra mano una carta del mazo. La que queramos. ¿Cuál es la más adecuada en este momento? Pues, a ver, el tributo a Urborg mata su 5-4 a la que lo pienso. Vamos a picar el tributo a Urborg para más adelante usarlo. Vale, atacamos. Robamos carta. Vale, primera partida. Realmente... Eh, tenía dos tributos a Urborg. Tenía otro. Me lo acababa de robar y no había dado cuenta. Vale, con esto podríamos incluso proteger. Bueno, vamos a jugar la tormenta de fuego temporal. Miraba que las tierras se girasen bien. También con estímulo azul. Salvando nuestra pixi. Sí, tenía el negar. Pero si lo hemos dicho antes. Claro, si lo hemos dicho antes. 5 y... Lo he dicho antes. O sea, lo hemos estado viendo todo el rato en su mano. Que tenía ese negar. Nos ha negado el hechizo. Claro, y además lo he estado todo el rato diciendo. Que perdíamos ante ese negar. Madre mía. Bueno, no podíamos hacer nada realmente. La verdad, claro. Con la situación de mesa que nos hemos quedado. Me había olvidado el negar. La verdad es que me había olvidado completamente. He estado hablando de él todo el rato. Bueno, no podíamos hacer nada. Teníamos el efecto de ir a Dios. Había que tirarlo. El rival nos lo contraria estaba. No teníamos criaturas en mesa. Y perdíamos la partida. Qué pena, porque realmente la planificación era muy buena. Podríamos haber incluso... Vamos a jugar a la segunda partida. Podríamos haber baiteado. O sea, podríamos haber... Teníamos dos removals negros. Podríamos haber matado dos de sus criaturas. O haber baiteado su negar para luego tirar la ira y hacer cinco daños a todos. A todo. Efectivamente. No sé qué es lo que he hecho. Se me ha olvidado completamente. Me he distraído. Eran tantas cosas que se me ha ido la cabeza. Pues qué pena, porque la partida la teníamos muy bien encaminada. De hecho, si lo hubiese jugado bien, habríamos ganado la partida. La mano buena también. Vamos a por ello. ¿Sabéis qué es lo que pasa? Yo siempre tengo que hacer el ridículo cuando juego un draft. Siempre tengo que empezar perdiendo la primera y la segunda. ¿Y sabéis lo que suele pasar luego? Que gano las siete seguidas. Así que vamos a por ello. Estoy todavía despertándome, que es muy temprano. Y estoy todavía poniéndome un poquito en marcha. Así que tranquilos. Es menos uno, menos uno, porque al instante no conjuro en el cementerio. Vale, correcto. Ahí viene la pixie. Anda, él también tiene una pixie de esas. Voy a atacar, porque me imaginaba que tendría también la investigación esta, ¿no? La de robar cartas. Y que la iba a querer proteger. O sea, que iba a querer salvar su criatura, ¿no? Y que nos lo iba a meter el siguiente turno. Pero bueno, parece ser que no. Así que metemos otra voladora en mesa, seguida de Iracundo Pirexi. Azul-verde. Lo más probable es que esto entre hasta la cocina. Así que vamos a ello. Si fuese rojo-negro su mazo, no habría hecho esto. Porque habría muchas posibilidades de que me matase la criatura y lo hubiésemos liado, ¿no? Pero parece que tiene algo. Se está perdiendo la prioridad, aunque está leyendo la carta, creo. No, ha entrado. ¿Entra? Sí, entró. Vale, pues ahora sí tenemos media partida de bolsillo. Por favor, ayudadme. Dadme la remontada después de esa primera partida que nos ha salido tan mal. Tan frustrante. Bueno, vamos a intentar matar la criatura que juegue ahora, si es que juega alguna. Y metemos ya el profanador del instinto. Vale, no juega nada tercer turno. Ojo que se viene victoria. Se viene el resarcimiento de la humillante derrota del turno anterior. No, nos falta un mana rojo, por cierto, para hacer esto. Otro mana negro. Vamos a jugar el mana rojo, obviamente. Y vamos a jugar el Iracundo Pirexiano en busca del segundo mana rojo para poder jugar el profanador del instinto. Que es una carta potente. Bueno, tiene muy mala pinta la partida del rival. Básicamente porque ha empezado haciendo nada. 4-4, alcance. Es decir, nos puede bloquear. Tenemos cero instantáneos y conjuros. Lo digo porque esto ahora mismo no mata eso. Yo supongo... No tenemos mana para jugar nada. Supongo que no va a bloquear. Efectivamente, no bloquea. No atacamos nada más. Y damos turno. Y supongo que no va a atacar con el centinela de Magnigoth. Lástima perder el turno de esta manera sin jugar nosotros nada. Es cierto que él tampoco está jugando nada. Vale, me huele a que tiene un counter, pero vamos a probar. Vamos a jugar. Esto le subimos la criatura a la mano y atacamos. A ver qué es lo que ocurre. Colo. Vale, subimos su criatura a la mano. A ver si la puede proteger de alguna manera o algo. No. Vale, atacamos. Tendrá alguna criatura con destello y nos va a bloquear. Vamos a ver. No. De todas maneras... O sea, es decir, no sé qué está haciendo el rival, sinceramente. Otro bouncer. Bastante bueno. Yo creo que esta partida la tenemos en el bolso. Yo no sé qué está haciendo porque ha jugado dos hechizos en cinco turnos. Y así no se ganan partidas, ¿no? Tampoco os ganan partidas manqueando como hice yo en la partida anterior, pero... Pero así como está haciendo el rival, pues menos todavía, claro. Uy, una criatura con defensor. Le subimos el 4-4 y le matamos la criatura con defensor. Además, esto gana más 2-0. Destruye la criatura con la habilidad de defensor. Esta carta, el mazo de muros no está mal, pero de esta manera no tiene ninguna opción el rival. Pum, de 7, de 8, ¿vale? Y el rival decide rendirse. Bueno, va. Esta partida sí que hemos demostrado que el mazo es bueno. También he sido, como digo, que el rival no ha hecho absolutamente nada. Pero bueno, así... Bueno, la partida anterior ya digo, quizás podríamos habernos salvado. Ahora voy a estar todo el día pensando en eso. ¿Cómo he podido ser tan manco? La verdad es que ya digo que me estoy despertando todavía. Y se me había olvidado el tema del negar. Lo he estado todo el rato diciendo. Y luego, cuando llegó el momento clave de la partida de jugar en torno a ese negar, se me ha olvidado completamente. Y lo estábamos viendo. Lo hemos comentado. Tendría que haber tirado los removals baratos primero. Y haber aguantado. Haber aguantado. Es que no sé por qué en mi cabeza pensé... Se me había olvidado completamente porque pensé... No va a tener mana nunca. Y sí, sí, sí. Claro que lo iba a tener. Claro. Vale. Creo que haríamos amplificador aquí tú de segundo turno. Y me quiero guardar un poquito el portal Fran. Aunque tenemos cartas de doble coste rojo. Quizás deberíamos jugarlo de primeras. Es que entra girado además. Después. Vamos a quedarnos la mano. Vamos a ver qué robamos. Jugamos contra Sócrates que nos saluda. A lo mejor nos conoce. Y pues mira. Vamos a ir de isla. Vamos a hacer tablita inscrita. Vamos a hacer tablita inscrita antes de tomar decisiones. Mira, ya tenemos el mana rojo que necesitábamos. Pero vamos a jugar esto como mana negro porque si no entra girado el siguiente turno. Sabéis, para poder hacer por ejemplo ir a Kundo Pirexiano el siguiente turno. Y el rival ha jugado un 1-3 vigilancia reclutar. Una carta que no me parece mala del todo. Por solamente 2 de mana. El limitado el tema de reclutar funciona. Ya tenemos un buen bloqueador. Al menos para el 3-2. Lo malo es que va a reclutar seguro. Y va a pegar de 4 con esto. No es nada malo el tema de reclutar. Y obviamente nosotros no vamos a bloquear. Nos vamos a comer un ataque de 4 bastante potente el siguiente turno. Cosa mala. Ay, no es que quiera revelar toda la información de mi mazo diciéndole que llevamos 3 colores azul, rojo y negro. Porque me preguntaba, porque tenemos que pagar una vida. El portal Fran te hace pagar una vida. Y segundo mana rojo. Genial, ya podemos jugar muchas de las cartas de coste, casi de cualquier coste del mazo. Más uno, más uno y endereza. Y anti-maleficio. Lo que pasa es que esto va a pegar de 4 el siguiente turno. Bueno, ya veremos. Ya veremos qué hacemos. Porque podemos bloquear incluso con la voladora. Y sacar ventaja de cartas. Doble azul, que sí que necesitamos. Vamos a jugar otra vida que pagamos. Ojo, que tenemos 12 de vida. Vamos a jugar un bloqueador para su vinculador de femenalita. Como decía, se está convirtiendo en un pequeño problema. Aunque el mazo suyo es blanco o negro. Justo lo que os iba a decir. Y es muy fácil que encuentre algún tipo de removal contra lo que tenemos. Y ahora ya sí que podemos decir que estamos preocupados. O sea, nuestro total de vidas ha bajado muchísimo. Y lo tenemos complicado. Esto solamente sube criaturas, ¿verdad? Sí. Ya veis que esto cuesta 8 y baja a 6. Tenemos 5. Si jugamos esto es otra vida más que perdemos. Y el problema va a ser la voladora. Llamadme loco. Pero voy a por ello. A ver si bloquea. A ver, estamos mandando una información muy clara. De que tenemos algo. De que tenemos algún tipo de truco. Pero vamos a aprovechar que el rival está girado. Para matar eso. Y ahora... Tampoco podemos bloquear. Nos quedan solamente 6 de vida. 2 y 3, 5. Nos quedamos a 1. Esta tierra nos mata. Que es la única que nos da mana negro. Bueno, aunque hemos robado un pantano. Nada, hemos perdido la partida, creo. Es que nos quedamos solamente a 1 de vida. ¿No ataca con el 3, 2? ¿En serio? Qué majo, ¿no? Obviamente no tiene sentido que no haya atacado con el 3, 2. Bien. Problema. La voladora. Nos dejaría a 2 de vida. Podemos subir a la mano algo. Esto o esto. Y jugar esto para bloquear. Para hacer un chumbloc al siguiente turno. Pero es que habría que subir la voladora para no perder. Es que encima esto gana más 1, más 1. Estamos muertos, ¿eh? Vamos a ganar tiempo subiendo eso a la mano. Robamos una carta. Y nos quedan justo 2 de mana. Bueno, 3 realmente, pero no quiero girar esta mana negro. Para jugar esto como bloqueador. Bueno. Otra tierra. Es que tenemos que jugarlo para bloquear. Porque va a atacar seguro con el vinculador de Femenalita. Y lo va a reclutar. Y no atacamos. Nos tenemos que quedar bloqueando. Bueno, pues parece que se viene la segunda derrota de este draft. Como os decía, siempre empiezo así los drafts que grabo. Perdiendo vilmente las primeras partidas. A ver si conseguimos la remontada de las 7 victorias. Ya sabéis, si veis el vídeo. Miráis el vídeo. ¿Hacemos doble block? No voy a hacer doble block. Me la juego. Estamos muy contra las cuerdas, pero no vamos a hacer el doble block. La voladora nos mata el siguiente turno. Y efectivamente hemos perdido porque nos hemos robado otra tierra. Voy a atacar a ver si decide no bloquear por algún extraño motivo. Y nos deja robar una carta gratis. Nada, no nos dejó. Pues nada, la voladora la hincha y nos mata. 1, 2. Desastroso comienzo de draft. Pero ya digo, si ahora veis el vídeo y veis que dura desde aquí una hora más. Es que ganamos todas las partidas. Hasta las 7 victorias. Así que, cuidadito. No os confiéis. Creo que el mazo es bueno. Creo que puede darnos un poquito más de valor. Creo que puede darnos un poquito más de juego de lo que estamos viendo hasta este momento. Bueno, vamos a ver. Jugamos contra un tal Deathlink. Y la mano inicial es un pelín lenta. No tenemos mana rojo. Es una mano casi de mulligan. Casi de mulligan. Me la voy a quedar porque podemos jugar una primera carta al comienzo. Y luego las otras cartas que vienen más adelante son bastante buenas, ¿no? De hecho, son 3 raras. O sea que, mucho poder. Vale, ese robo tampoco está mal. Pero no tenemos mana rojo todavía. Así que, bueno. Vamos poquito a poco. Si nos robamos ahora mismo la investigación y podemos empezar a robar cartas extras, sería una gozada. Rojo, blanco, posiblemente un mazo agresivo y nos encontramos con la creatura que nos ganó antes. Creatura que podemos bloquear si queremos con esto porque tiene toque mortal. No robamos otra carta roja, por supuesto. No teníamos rojo, que hemos robado dos cartas rojas, por supuesto. Y a partir de aquí, o robamos un mana azul o empezamos a robar mana rojo. Porque si no, no vamos a poder jugar nada. Esto cuesta 6, o sea, cuesta 8, menos 1, 7. Interesante. ¿Llevará muchos artefactos nuestro rival? Es que esta carta no tiene mucho sentido si no juegas bastantes artefactos. Yo creo. Para reclutar no es muy bueno porque pega 0. Así que portaría 0 de daño ahí. Y solo quiero robar tierras. Es lo único que necesitamos, robar tierras. No. No teníamos rojo, por supuesto. Nos robamos la tercera tierra roja seguida. La tercera carta roja seguida, por supuesto. Dado que no tenemos tierras. Es lo más lógico y normal. Nos mata el enjambre girando artefactos. Y nos crea 3 tokens 1-1. Por tanto, si robamos un mana rojo, estaría un poquitito más contento. No. Robamos otro mana negro que no nos sirve porque no podemos jugar ni una sola de las 6 cartas que tenemos en mano. Pega de 8. Vale, nos quedamos en 10. Si robamos el mana rojo y hacemos hacer polvo, vamos a poder hacer algo. Todavía porque, bueno, mataríamos algunas de las que... Mataríamos muchísimas criaturas en este momento. Así que tenemos algunos outs. Por supuesto, nos robamos el mana rojo. Vamos a subir a la mano por subir algo la única carta que cuesta algo. Y si robamos rojo ahora también nos sirve. Gracias, por favor. Aquí podemos decir que hemos tenido un poquito de suerte. Puede ser. Puede ser. No sé si llamarlo suerte o simplemente justicia. Nos hemos robado el mana rojo en el 18º turno de partida. Bueno, no sé qué turno era. Sería el turno 5, ¿no? Llevamos 5 tierras. Y 4-4 vigilancia. Vale. Ahora sí robamos mana rojo. Bueno, esto también nos vale porque podemos quiquearlo y subirle la mano a esa criatura. También podemos hacer la crueldad de Geeks. Pero vamos un pelín por detrás y yo creo que no es la jugada. Así que vamos a quiquear esto y le subimos el 4-4 vigilancia a la mano y así seguimos ganando un poquito de tiempo. Y bueno, tenemos, a ver, tenemos buenas cartas en mano que pueden hacer cosas, ¿no? Entonces es cuestión de tener un poquito de suerte ahora con el robo de la segunda azul o segundo rojo para poder jugar el resto de cartas. 5-5, por cierto. Si robamos tierra lo podemos jugar. Esto va a ganar más 4 más 0 si quiere. O sea, sería un 5-3. Robamos otro mana negro. No es lo que queríamos. No es lo que queríamos en absoluto. No podemos jugar nada de la mano excepto esto. ¿Qué queremos? Todo. Vamos a ver qué le queda en la mano. Vale. ¿Y qué tiene ahí? Más 2, más 2. A 2 criaturas, 4. Vale. Chum, bloqueamos y no nos morimos este turno. Y si robamos, que lo vamos a robar. Ay, perdemos 3 vidas con la crueldad de Geeks. Me acabo de dar cuenta de las 3 vidas que perdemos. Vale. Pero si robamos un mana rojo podemos quiquear la tormenta de fuego temporal y matar todo. Y a lo mejor remontar. Oye, podría ser una grandísima remontada. Vale. Bloqueamos, obviamente. Nos quedamos con 9. Perdemos 3 vidas. Bueno, va a hacer el más 2, más 2. Si enderezar puede ser. Ojalá lo haga. Porque si no lo hace ahora, sería ridículo hacerlo ahora. Pero bueno. Claro, esto hace 5. Lo va a salvar. Esto aguantaría 6. No nos sirve. Claro, puede salvar el 4-4. ¿Qué carta necesitamos entonces? Tenemos que matar el 4-4, obviamente, ¿no? ¿Cuántos instantáneos y conjuros tenemos aquí? 1, 2, 2. Vale, entonces eso significa que nos sirve el tributo a Orgor. Espérate, ¿nos sirve? Le va a dar más 2, más 2. Vale, entonces no nos sirve. Lo que tenemos que hacer es... A ver, podríamos haber buscado la segunda montaña para poder jugar la tormenta, ¿no? Pero no nos habría valido. Tenemos que jugar esto y chumbloquear ahí y dejar que se nos muera. Y luego lo reanimamos. Y luego lo matamos con esto si es que robamos la tierra que necesitamos. Bueno, ya veremos. El caso es que lo reanimamos. Hay que chumbloquear. Le da más 2, más 2 a las 2. Nos vamos a quedar con muy poquitas vidas, pero no nos morimos todavía. Podemos jugar esto por 3 de maná. Ha robado otra carta. Esperemos que la carta que ha robado no sea demasiado buena. Esto tiene rebatir 2, pero como tiene tantísimo maná, no creo que vaya a influir. Más 2, más 2 aquí. Más 2, más 2 aquí, supongo, y endereza. Sería lo suyo. Y pillamos 3 y nos quedamos con 3 de vida. Pero a continuación con la crueldad de Geeks, reanimamos el propio terror. O si robamos montaña, jugamos la tormenta de fuego. Vale, no hemos robado montaña. Hemos robado la pixi. ¿Por qué no me deja reanimar el... Ah, de mi cementerio. Vale, vale. Ya decía yo, es que como esa criatura también la tenemos nosotros, me estaba confundiendo. Vale, pues jugamos el 5-5 rebatir. Bien. ¿Se puede venir la remontada? Puede que se venga. Vamos a jugar. Matamos mejor el 4-4 y nos quitamos de problemas. Lo vamos a matar ya. Ahora, no creo que haya justo robado. Espérate. Tenemos 4 instantáneos. Tenemos 1... No, tenemos 1 y 2. O sea que esto hace justo menos 4. Vale, menos 4, menos 4. Sobre el 4-4. Lo hacemos ya. Nos lo quitamos de en medio. Perfecto. Se murió. Y no nos llegaba para jugar la monstruosidad fundida o la pixi ilusionista. Pero está bien la cosa. Creo que se viene la remontada. Creo que podemos remontar esta partida. Tablilla. Obviamente aquí no podemos atacar todavía. Vamos a jugar bloqueadores. Criaturas. De la noche. Y la tablilla. La tablilla posiblemente la usemos para encontrar o el segundo mana rojo o el segundo mana azul. Espérate. Vamos a activarla ahora por si encontramos la tierra. La jugamos, ¿no? Porque no hemos jugado tierra de turno. Vale, pues segundo mana azul. Nos falta lo más importante que era el segundo rojo. Bien, tenemos 2 buenos bloqueadores para sus posibles atacantes. Y esto puede llegar a remontarse. Vale, es un 1-1 prisa. Con estímulo entra con 2 contadores. O sea, es decir, por 4 es 3-3 prisa. Y pagando 3 gana más 2 más 0. Ojo, que tiene muchísimo mana. Esto puede ganar muchísimo más 2 más 0. A ver, la cuestión es que como solamente aguanta 1, pues lo vamos a bloquear con la pixi. Y así preservamos nuestros 5-5, ¿no? Otro azul. Muchas tierras, ¿verdad? Con esto no vamos a atacar porque tiene un 0-2. Así que vamos simplemente a turno. Tiene una carta en mano. Esperemos que no sea demasiado buena. Sigue con una carta en mano. Parece que ha robado tierra. No me lo puedo creer. Otra isla. Estoy empezando a no ver tan bueno el cambio de fase de Zalfir. No encuentro el momento de jugarlo y sacarle valor, ¿no? Hombre, si el rival tuviese criaturas buenas, entonces sí. Uh, otro 4-4 vigilancia que puede utilizar para reclutar sobre el vinculador de Febenarita. Pero igualmente podemos bloquear y que se mueran los dos, ¿no? Si nos sale montaña es un buen momento, ¿no? No sale montaña. Esto rompe artefactos. También tiene reclutar, por cierto. De momento lo voy a jugar, ¿por qué? Porque necesitamos bloqueadores. Estamos con 3 de vida. El rival tiene 5 atacantes. Y en el momento que ocurra algo, como... Ya nos ha jugado varios dopadores. Bueno, se ha jugado el más 2, más 2 este. Nos puede matar con el ornitortero. Otro voladora. Vale, ahora ya sí me preocupo. Porque ya tiene una voladora que nos supone la muerte de la Pixie. El bloque va ahí. Y no tenemos más formas. Hasta que juguemos la tormenta de fuego temporal. Por supuesto. Necesitamos el segundo mana rojo. O bueno, quizás con el cambio de fase de Zalfir podemos empezar a sacar el grifo este de aquí. O matar todas las criaturas y resetear la mesa. Vale, ya tenemos el segundo mana rojo. Tiene una carta en mano. Esperemos que no sea muy buena. Yo aquí... No sé si jugármela. Vamos a atacar. Me la juego a lo loco. Y tiramos la ira. Y salvamos el 5-5 arroya por encima del 5-5 rebatir. Porque bueno, como tiene tantísimo mana, el rebatir lo va a poder pagar sin ningún tipo de problema. Gana más 2, más 0. Vale, eso me viene genial. Porque si está gastando el mana en dopar el surca ramas vía sino, quiere decir que no tiene nada más. O sea, que no tiene en mano ningún truco. Espero que no haga... Ahora que lo pienso, quizás podríamos no haber atacado con todo. Porque si me hace dobles blocks a los 5-5 si nos los mata, no tendríamos nada que salvar. ¿Entendéis? Vale, parece... Uno de los bichos gordos parece que sí va a morir. Vamos a ver si nos mata a los dos. Es que si nos mata todo, quizás no merece la pena ni jugar la Tormenta de Fuego Temporal. O al final acabamos salvando a la Pixie, lo cual sería muy triste. Es que la verdad es que no pensé que fuese a hacer dobles blocks. Dejando morir sus criaturas. Es que si deja morir todas sus criaturas, o casi todas... Bueno, el problema es la voladora. Tenemos que cargarnos esa voladora. También... Vale, vale, perfecto. Ha hecho lo... Hemos tenido suerte al final con sus bloqueos. Porque no quiere matar el 5-5 a Roya. Le pasan dos de daño. Porque, claro, tengo tres cartas en mano. Tiene miedo a hacer un doble block y que yo haga algún tipo de truco. Así que vamos a ello. Hacemos esto con estímulo azul. Estímulo solamente azul. Salvamos el 5-4 a Roya. Que yo creo que es la carta más contundente. De 5 daños a todo. Se muere todo. Y reseteamos la mesa. Nos quedan solamente 3 de vida. Cualquier criatura que tenga, con prisa. Como tenga descarga de rayos, que hace 3 daños directamente, hemos perdido también. O sea, criaturas con prisa, chispas... Nos quedan solamente 3 vidas. Estamos muertos, ¿no? Tenemos muchas formas de morir en esta partida. Vale, no juega nada, lo cual son buenas noticias. Vamos a atacar primero a ver qué hace. No hace nada. Perfecto. Pues vamos con el profanador del instinto. Y damos turno. No voy a pagar mana pirexiano. No voy a pagar 2 vidas para el amplificador a Gitu. Lógicamente. Aunque robemos carta. Me voy a esperar porque si juega algo, pues se lo subimos a la mano. Y ganamos tiempo, ¿no? Vale. Nos mató el 5-5 a Roya. Pero le queda noche de vida y tenemos un 4-4 daña primero. Creo que podemos ganar esta partida. Lástima. Vamos a robar carta, ¿eh? No, no quiero reducir el coste, gracias. Esto hace un daño. Por cierto, cualquier objetivo al jugar permanente rojo. O sea, robar carta. Quería decir, hacer un daño. Atacamos de 4 y tenemos otro atacante más. Y como tenemos aquí, son dos anticriaturas. Podemos quitar un bloqueador con el cambio de fase de Zelfir. O hacer más 2-2, matar a una criatura pequeña. Buena partida. Ahora me hace chispa la cara y pierdo. Ya verás. Vamos a aprovechar. Vale. Es que nunca te fíes. Cuando alguien te dice buena partida, no te fíes porque lo mismo es buena partida porque gana él. Sabes que a lo mejor se ha robado justo la descarga de rayos. 3 de daño a tu cara y nos gana. Bueno, victoria. 2-2. Nos ponemos en este tremendísimo draft. Madre mía. Bueno, hemos conseguido ganar esta partida. Muy dura, muy dura. Porque, no sé, hemos tenido muchísimos problemas de mana. La verdad es que estamos teniendo bastantes problemas de mana en todas las partidas. Pero ya, bueno, con un 2-2 ya me conformo. Aunque, bueno, me gustaría alcanzar la tercera. La tercera victoria, ¿no? Para, como mínimo, acabar 3-3. 3-3 es lo suyo. De 3-3 para arriba empiezas a hacer cosas. De hecho, si quieres un poco rentabilizar la inversión de 1500 gemas de draft, por lo menos tienes que ganar 4 partidas, ¿vale? Mi primer draft está siendo un poco desastre. Perdóname porque estoy siendo muy desastroso, ¿eh? Estoy como muy lento, torpe, ¿no? Que explicando poco las jugadas, explicando poco el draft que he hecho seleccionando las cartas. Es que no había draft contra bots. El draft contra bots está genial porque no hay límite de tiempo a la hora de seleccionar las cartas. Entonces, puedes tomarte tu rato, leerlas, explicarlas, etcétera, etcétera. En cambio, en este draft, como estás jugando contra humanos al seleccionar las cartas, tienes unos pocos segundos para seleccionar tu carta y no me ha dado tiempo ni a leerlas, porque aún no me las conozco bien, ni a explicarlas bien. Bueno, anticriaturas, criatura e investigación de combate. Me la voy a quedar. Vamos a ver qué es lo que pasa. El anticriaturas es negro, ya sé que no tenemos el mana negro, pero sí que tenemos mana rojo para lo más importante, al menos de primeras. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver qué podemos hacer con esta mano inicial. Ese bosque es justo lo que quería ver, porque es más difícil que un mazo verde te mate tu criatura. Si ahora juego a una isla, estoy todavía más tranquilo. Segundo verde. Y nos juega un 0-2. Muro 0-2 que nos bloquea aquí y nuestras investigaciones no sirven para nada. Obviamente aquí hay que hacer el impulso en nuestra fase principal para elegir la siguiente tierra que no sale. No me lo puedo creer. Cuatro cartas y no hemos encontrado tierra. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Vamos a perder la tercera... Bueno, vamos a obtener la tercera derrota de esta forma tan triste. Impulso nuestra fase principal, cuatro cartas y no sale una tierra. Y ahora sí sale la tierra. Y seguimos sin mana negro. Buah. ¿Este cuál es? El de Moller por dos. Y tiene dos muros. Es un mazo de muros el mazo del rival. Damos turno. Buscamos mana negro con la tablilla inscrita. Tenemos ya un instantáneo. Lo malo es que aguanta cuatro y no vamos a poder pasar. Y esto es un druida elfo 1-3 el que da mana y el que convierte tierras en criaturas. Bien, buscamos mana negro. Dámelo, por favor. Nos va a ganar por dequeo con la colonia de coral. Hay que matar esto lo antes posible. Mana negro, por favor. Importantísimo el mana negro porque ahora mismo es que tenemos todas las cartas de la mano son cartas muertas. Vale, hay de todo. Hay de todos los colores que queráis. Ahí está. Ya estoy más tranquilo, ¿no? Podemos matar el portavoz elemental de Danowar o atacar con la amplificadora Gitu y echarle el menos... X menos X menos X menos 2 menos 2 a esto. Vale, mana negro por aquí. Él nunca nos podría matar la amplificadora Gitu. Yo creo que es un buen momento para atacar y liársela. Lo mismo ni bloquea. Yo, si fuese él, sinceramente, no bloquearía porque yo con cuatro... A ver, puede tener un truco él también. Voy a forzar, ¿vale? Esto, aquí vamos a forzar un poquito la situación. Pero creo que merece la pena. Quizás tendríamos que haber metido la investigación de combate. Es que entonces habría bloqueado Segurovis. No bloquea, lo cual me vale. Vale, pues continuamos con el yacundo pirexiano. Ese ataque de 1 le ha sido un poco triste. Nos dequea 2. Ojo que el dequearnos cartas nos va a venir bien para que esto sea mejor, que ahora mismo es de 1. O sea, podríamos hacer menos 3 menos 3. Y quiero aprovechar el poco maná que tenemos. Tenemos poco maná y me gustaría aprovecharlo. Lo digo para jugar esto, ¿eh? Y forzar los bloqueos, pero... Es un poco tontería regalarle un posible 2x1 a nuestro rival. Creo que no merece la pena. Vale, 6-6 no está mal. Ahora ya sí que tenemos aquí un pequeño problema. Maro territorial. Muy bruto este bicho. Muy contundente. Muy bueno. Se lo vamos a subir a la mano, yo creo. Ganamos tiempo. Lo veo razonable, ¿no? Y se lo subiremos a la mano el siguiente turno otra vez. El problema. Que este rival no nos va a dejar andar atacando. Vamos a atacar y vamos a forzar el tributo a Urborg. ¿Vale? Vale. Bien. No hace nada. Tenemos en el cementerio 1 y 2. Pero esto hace menos 2 menos 2 nada más. O sea que... O sea que da un poco igual. Como creo que él se va a girar completo... Voy a intentar, como os decía, aprovechar el poco mana que tenemos, gastando el mana azul de la investigación de combate sobre esto para el siguiente turno. Y el juego lo que juegue se lo vamos a subir a la mano con la amplificadora Gitu o, si podemos, incluso, podríamos llegar a matarlo. Podemos hacer reanimar al terror tolariano el siguiente turno con... Bueno, el siguiente turno. Bueno, incluso el siguiente turno. Porque esto tiene adelanto. Podemos hacerlo como queramos, ¿no? Se pone en modo agresivo. Nos viene muy bien eso. Nos viene realmente muy bien. Vamos a subir el 6-6 a la mano. Que al fin y al cabo es tempo. Y aquí no nos merece la pena ni atacar porque cualquier ataque que hagamos bloquea, bloquea y listo, ¿no? Así que nada, le damos turno y ya está. Y ya intentaremos ver cómo hacemos hueco aquí para pasar. Esto... Nos falta el segundo mana negro para jugarlo, obviamente, y no podemos hacerlo ahora mismo. 7 si te arrolla. Por 7. Y gana 5 vidas. No está mal. Los problemas crecen. Vale, ese robo sí es muy bueno. Lo necesitábamos. Vamos a perder muchas vidas otra vez. Lo mismo de siempre. Capítulo 1. Que le vamos a quitar el bicho gordo de la mano. Madre mía. 3-4 vuela. Este lo podemos matar fácilmente después. Así que vamos a quitarle el bicho gordo, el 6-6. Y... Voy a gastar otra vez el mana azul poniéndoselo a esto. Madre mía, vaya partida. No atacamos. Nos tenemos que comer este ataque de 7. Y ojo, si convierte tierra también 3-3-7 y 3-10, bajaríamos a 6. Esto nos hace perder otras 3 vidas. Creo que estamos muertos, ¿eh? Vale, eso sí, lo podemos matar. Ah, no. ¿Por qué entra? Ah, que lo ha estimulado. Claro, no había contado con el posible estímulo. Es un 5-6. ¿Qué carta queremos? Una que mate todo, claro. O que al menos mate esa cosa. Podemos hacer esto y matar todo, ¿eh? Como tenemos que tenemos en mesa 3 criaturas. Y él tiene 5 criaturas. Hacer esto... No nos viene demasiado bien. Bueno, toque mortal. Nos falta el segundo mana rojo. Cambio de fase de Zalfir. No nos serviría tampoco mucho. Tributo a Urborg. Es que tampoco nos sirve demasiado, ¿verdad? Que puede dar menos 4, menos 4 y dejar esto en 3-3. Y es que ni con esas lo matamos. Estamos perdidos. No podemos hacer nada. Vale, vamos a pillar esa carta. Vamos a pillar esa carta. Es que nos quedan muy pocas vidas. Podemos hacer esto y matarle uno de los dos doses. Creo que no tenemos más remedio, ¿eh? En el capítulo 3. Hemos tirado todo a la basura. Las dos investigaciones... Bueno. Destruimos todo. Nos quedamos con 3-2-doses. Él se queda con 5-2-doses. Sale ganando, yo creo. Y podemos matar uno de los dos doses. Y el siguiente turno nos reanimamos la criatura más grande de nuestro cementerio, que sería el perro retolariano. Algo es algo. Al final, algunas de las decisiones que hemos tomado son bastante dudosas. Eso nos viene bastante bien, sinceramente. Se nos ha ido al cementerio la ira de Dios Roja. Artefacto, criatura que sea muro o un daño a todas sus criaturas. Vale, él va a atacar con todo porque nos quedan 6 vidas. Y vamos a bloquear a todo y vamos a matar una de las pequeñitas. Reanimamos bicho grande, jugamos bicho grande. De hecho, nos da para jugar esto y esto si robamos tierra. Tenemos 4 y 2, 6. Esto costará 3. Si robamos tierra, podemos hacer doble criatura el siguiente turno. Y a lo mejor podríamos llegar a remontar esta partida. Vamos a ir a remontar esta partida. Va a ser súper épico. Vamos a bloquear. En principio, no moriríamos. Vamos a dejar a ver si él hace algo cómodo para alguna de las otras criaturas. No, efectivamente no lo hace. Y la matamos. Y nos quedamos con 4 vidas. Que no son muchas. Pero son suficientes para no perder la partida en este turno todavía. Dos cartas en mano tiene él, pero nosotros tenemos muchas más. Robamos mana, que es justo lo que necesitábamos. Ah, y podemos reanimar de su cementerio. 7-7 arroya es mejor. Es verdad, reanima de cualquier cementerio. Madre mía, has quedado un nombres en las cartas. Es que estoy jugando por primera vez. Por un mana rojo te voy a jugar un 5-5 arroya, que me han dicho que es bueno. Y por 4 te voy a jugar un 3-2 vuela. Ay, 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 ay. Vale, busca tierra, pone dos tokens 1-1. Claro, es que también es de su cementerio. Siempre pienso que es solo de tu cementerio. Pero es de los dos cementerios. Y claro, él tenía un 7 que nos ha dado la vida ese bicho. Le vamos a matar los 1-1. Y nos quitamos los bloqueadores. 7-5-12-3-15. Se queda uno de vida el rival, eh. Y encima estos dos arrollan. Ay, qué partidaza. A que lo habéis visto crudísimo. Yo lo he visto crudísimo. Yo he estado diciendo, esto ya está perdido. Bueno, 3 victorias. 3 victorias. Ya hemos salvado el draft. Porque, eh, qué malo soy, por Dios. No, no, realmente no soy tan malo al final. O sea, quiero decir. He hecho cosas graciosas. He hecho cosas graciosas en estas partidas que estamos jugando. La primera partida fue un poco penosa. Porque la podríamos, ya digo, voy a estar todo el día pensando. Bueno, 1.000 gemas y 2 sobres. Ya hemos remontado. Ya hemos gastado 1.500 gemas. Pero nos hemos llevado 5 sobres. Pues he picado un montón de raras. He hecho un rare draft ahí muy interesante. O sea, nos llevamos 5 sobres y 1.000 gemas. Ah, está bien. Ya hemos salido. Ya hemos rentado. Pero para rentar de verdad es a partir de la cuarta victoria. Al final el mazo que tenemos no es bueno. Está claro. Sale el rival, pero la mano me gusta. Protección. Roba cartas. Roba cartas. Al fin y al cabo, mucha ventaja de cartas. Venga, va. Como tenemos tantos efectos tipo ira de Dios, podemos permitirnos incluso el salir lentos. Ese impulso de segundo turno está genial. Turno 2. Turno 3. Turno 4. La curva de maná. Y el rival no juega nada, lo cual nos sabe a gloria. No le vamos a decir al rival que tenemos maná rojo todavía. Ay, este entra girado. Me acabo de dar cuenta. Bueno, da igual. Ya habrá tiempo de jugarlo. Segundo maná rojo, que sabemos que necesitamos para ciertas cartas importantes. Así que lo vamos a jugar ya. Sí le vamos a decir que tenemos rojo. Y, bueno, como nos falta el doble azul, pero no vamos a poder jugarlo el siguiente turno, claro. Este portal Thran es delicado, ¿eh? Nos ha hecho antes perder unas cuantas vidas que nos ha costado la partida. No vamos a poder jugar esto, porque nos falta el segundo maná azul. Y tampoco he encontrado el momento de jugar el portal Thran. Sí, lo podríamos haber jugado el segundo turno, pero fijaos que el segundo turno habría pedido maná rojo. No sé, no sé. Bueno. No pasa nada. No pasa nada. Tranquilos. Ahora sí. Queremos el doble azul para poder jugar esa carta que parece importante. Nos habría gustado jugarla ahora, pero cuento con que el rival juegue algo que queramos matar. Con hacer polvo, no, porque es conjuro con los tributos a Auror. Algo que aguante dos. Por favor, juegame algo. Ahora, bueno, siendo azul-verde, ha jugado algo que aguanta dos. Voy a gastar el removal. Tenemos mucho removal en este mazo. Muchísimo, muchísimo. Y ventaja de cartas por todos lados y esas cosas. Así que yo creo que lo vamos a matar. Más que nada por aprovechamiento del maná. Me gusta aprovechar el maná. Creo que es importante. Además, como es un mazo que necesita instantáneos y conjuros en el cementerio para hacer muchas cosas, por ejemplo esto. Voy a guardarme la voladora un turno más. Pagamos una vida. Espero que las vidas no sean tan importantes. Ya hemos pagado dos vidas. Es que este mazo me acabo de dar cuenta. Pagan muchísimas vidas. Iracundo Pirexiano. Portal Thran. Tenemos la saga negra esa también que paga tres vidas. Muchas vidas. Micromante. ¿Se lo vamos a matar también? Y seguimos pegando. Nos deja ver el instantáneo que se pone en mano, ¿verdad? Sí, tiene que mostrarlo. Lógicamente. Lógicamente porque esto es Magic todavía. Tenemos esta opción. Para matar eso. Quiero decir, esta opción. Uh, más X, más X. Es el poderío de Gaia. Sería más 2, más 2. Quizás lo más inteligente sea dejar que lo haga. Atacárselo con el 5-5. Vamos a baiteárselo. Y en respuesta matárselo. Y así le hacemos el 2 por 1. Es lo que hay. Es posible que tenga también un surgir del mar. Que esté jugando en torno a esas dos cosas. Vale. Pues se lo matamos. Salimos ganando, yo creo. Yo creo que es una buena jugada. Daba más 3, más 3 porque no ha quiqueado. Al fin y al cabo hemos hecho un 2 por 1. Le ha perdido dos cartas y nosotros solamente una. Aunque es cierto que hemos perdido el turno. No hemos conseguido hacer daño. 1-3, ¿de acuerdo? Y detenir. Espera, espera, espera. Primero que pague 2. Que tiene que rebatir 2. Detener el impetu. Que pague 2 y después de que pague 2, los paga, lo protegemos. Dejemos. Está bien. Ese tiempo que ganamos. Y tenemos mana suficiente para subírselo a mano y robar carta. Y nos sobran 4 para jugar la vigía talas. Y victoria. Victoria contundente. Esta partida ha sido la mejor. La más fácil para nosotros, ¿no? Sin duda alguna es la que hemos ganado con más claridad y más sencillez. Bueno, digo, la hemos ganado, aún no la hemos ganado. Pero todo apunta a que sí que la vamos a ganar, ¿no? No tiene defensor esto, ¿verdad? Sería gracioso que tuviese defensor para matarlo con hacer polvo. Vale. Bloqueadores simplemente... Oh, nos mató la voladora. Pero nos da ventaja de cartas. Obviamente quiero la criatura antes que otra tierra más. Que ya tenemos demasiadas. Y el 1-3, vale. Nada, va a ser sencillo. Uf, esta tampoco es mala. Pero no lo vamos a hacer. Ahora vamos a hacer un daño a todo. Sí, vamos a hacer un daño a todo. Creo que salimos ganando. Porque bloquee como bloquee ahora... Sí, desde luego merece la pena. Hemos matado uno de los bloqueadores y hace que... Esto si bloquea se muere. Se queda con 2 de vida. Vamos a hacer esta habilidad. ¿Hemos jugado tierra? Creo que no, ¿verdad? De todas maneras no voy a seleccionar tierra. A menos que no haya más remedio. Mana rojo. Ay, nos faltaba el segundo mana rojo. Me acabo de dar cuenta. Es que el mazo lleva muchos dobles costes e incluso estímulos de costes adicionales. Y estoy súper perdido. Digo que hoy no está siendo mi mejor día en este sentido. 4-3 vuela. Ah, vale. Siempre que haces un hechizo de permanente azul robas una carta. Otra tierra. Le quedan 2 de vida. Es decir, no hemos ganado todavía. Ah, bueno, tiene todavía el poderío de Gaia. Me había olvidado de él. Pero es un más 2 más 2 este poderío de Gaia. No sé por qué lleva poderío de Gaia. Si solo lleva dos colores, parece, ¿no? Le queda 1 de vida y tiene un bloqueador. Creo que no merece la pena hacer la tormenta de fuego temporal. Si no juega un bloqueador ha perdido. Vale, un bloqueador pequeñín. Y ahora mismo, claro, se moriría todo igualmente. Creo que hay que hacer esto. Y barrer la mesa para el terror tolariano. Creo que esperar más sería tontería. Esto es un más 2 más 2. O sea, se muere igual. Va, venga, vamos a hacerlo. Con estímulo azul. Salvamos el terror tolariano. Vale, negar. Pues puede que no salvemos el terror tolariano. Ha perdido, ¿no? No, no ha perdido todavía. Bloquea aquí. Bloquea aquí. Y seguiríamos más o menos en la misma situación. Sería bicho por bicho. No merece la pena. Vamos a esperarnos. Porque si robamos una anticriatura. Si quitamos uno de los dos bloqueadores de en medio. Pues ganamos, ¿no? Y tenemos muchos anticriaturas. Así que es mejor esperar. Tenía un negar, ¿eh? No es el robo que necesitábamos. Vamos a pasar turno. Vale, o sea, parecía que la partida estaba ya ganada. Y aquí se nos está empezando a complicar un poco. Al menos por la espera. Uf, otro terror tolariano. Y roba carta. Uf, cuidado con esto. Es verdad. Tendríamos que haber forzado el ataque para matar esto antes. Ahora que me doy cuenta. Bueno, tenemos muchos anticriaturas. Cualquier anticriatura nos vale. Le queda solamente uno de vida. Y roba otra carta. Si matamos la voladora, pierde, ¿vale? Porque le pegamos de uno y se muere. ¿Cómo hemos podido robar otra tierra? Vale. Pues puede que perdamos. Fijaos que tiene mucho mana. Puedo adivinar uno y seleccionar el robo. Y con esto robar cartas extras. Impulso. Ahí va a seleccionar carta extra que le interese. Estoy mirando que tenemos por aquí por el cementerio. Y ahora otro bicho volador. Voy a alucinar si perdemos esta partida al final, ¿eh? Que la teníamos ganada. Si hubiésemos... Claro, es que tendríamos que haber atacado forzando que se muriese eso en algún momento. Y ataca con el 2-5 que puede darle más 2 más 2. Creo que se ha equivocado, ¿no? Me la voy a jugar un poquito. Me la juego porque creo que se ha equivocado. Si tiene dos de estos, pues nos mata el terror tolereno. Pues tenía dos dopadores. Ni más ni menos. Vale. ¿Qué necesitamos robar? Es bueno, pero no es suficiente. Podemos... Mientras tenga dos bloqueadores voladores, esto no es suficiente. Siguiente turno. Va a atacar con todo. Posiblemente, ¿no? 5 y 4, 9, 10, 12, 14. Sería justo daño letal. Es decir, no podemos permitirnos el no bloquear ahora mismo. Él va a atacar con todo o no. Quizás por miedo no llegue a atacar con todo. Lo que quiero es que quite una de las voladoras del medio. Me la voy a jugar un poquitito. Voy a dar turno. No confiemos en que decidan atacar con todo o decidan no gastar este poderío de Gaia. Y nosotros en el siguiente turno robemos un anticriaturas más esto. Y quitemos las dos voladoras del medio. Es posible que eso salga bien. Es posible. Yo creo que por miedo él no debería. Tengo dos cartas en mano. Con azul, rojo y negro. Se la podríamos liar si se la juega. Es más, si atacase con todo podríamos incluso 8 un bloquear con la Pixie. Lo cual significaría casi nuestra muerte. Y deja dos voladoras. Pero como os digo, si robamos un anticriaturas y matamos esas dos voladoras, entre el amplificador y lo que robemos, ganamos. Hacemos un daño y ganamos. Como ha sido el caso. Voy a girar yo manualmente porque no me fío. No me fío de este juego. Estimulamos. ¿Tiene algo en respuesta? No me lo puedo creer. Tiene un contra hechizo. ¿Tiene un esparcir la esencia también en la mano? No. Vale. Le subimos a la mano el 4-3. A lo mejor tiene lo de dar protección. Menos 1, menos 0. No me lo puedo creer. Y roba carta. Y esto da más 1, más 1, pero solo a criatura legendaria. Y no lo es. Podemos bloquear aquí. 2 y 1, 3 y 1, 4. No morimos el siguiente turno. Necesitamos topdequearnos otra cosita, pero bueno. Me podría haber esperado. A su turno. Más 2, menos 2. Claro, también tiene el poderío de Gaia. Le da 2 y no se muere. Nada. Hemos perdido. Si me espera su turno, no habría sido la misma situación exactamente. Igual podemos echar un bloquear ahí, pero no sería suficiente para ganar la partida. Qué lástima, qué lástima. Ha tenido la respuesta exacta. No habría valido tampoco, porque esto aguanta. Bueno, pues nada. 3-3. Vaya draft más terrible. Grabaré otro. Yo creo que grabaré otro para desarcirme un poquillo de este, que no ha sido nada bueno. No ha sido nada bueno. He jugado muy mal. Hemos drafteado mal. Hemos tenido errores graves. Al final nos quedamos con un 3-3. Es que, bueno, dices, bueno, pues al final, una cosa por otra. Recuperas 1.000 de las 1.500 gemas y no es tan desastre, ¿no? Pero bueno, yo creo que, bueno, para ser el primero, no está mal. 1.000 gemas, dos sobres. Y bien, pues nada más. Espero que al menos lo hayáis pasado bien, que os hayáis divertido. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!